quiénes de los que están aquí ya vieron redes de computadores o vieron lo que es Mocu, TCP, TLC ninguno y el combustible ya vieron los protocolos y todo eso ustedes tienen que saber de lo que vamos a hablar hoy hoy vamos a mirar un tema muy importante que es lo que se llama Ether el Ethernet está más asociado a lo que es el Ethernet local con el Ethernet global y el Ethernet más a una red interna de una empresa a una interna local igualmente lo podemos hacer cableado o lo podemos hacer por Wi-Fi ¿listo? cuando uno lo hace por cableado ¿cuál es el cable que se utiliza para trabajar? ah bueno si, usted es P categoría 5 que categoría 6 pero el conector, disculpen la pregunta el cable, el conector RJ45 el conector que se utiliza es de 8 hilos hay dos formas de conectar ese conector ojo ojo a eso creo que está el tipo A y el tipo B que es como distribuye usted los colores no, es como distribuye usted los colores o sea, cuando va a meter los 8 hilos ¿cómo va? no, no, no es que sea directo y cruzado ya les explico más bien eso no se los voy a buscarlo acá si, son tipo A y tipo B eso, 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 eso entonces están volando los felicito muchachos entonces ¿qué sucede? que la forma de conectarlo tiene un orden usted no puede decir ah, yo lo voy a conectar directo así sea directo y va a conectar primero el naranja y después ver no porque si no pierde velocidad en la red porque eso es un par cruzado diferencial que elimina ruido entonces no se puede conectar como quiera y a mí me pasó que una vez cuando estuve con Claro que me mandaron una conexión portable a un computador lo conectó el hijo de madre técnico como me dio la gana y el internet era muy lento después que yo revisé simplemente cometió un error creí que el cable que me pusieron estaba malo y tal y me compré otros 15 metros de cable para tirarlo de un tercer piso a un segundo piso y cuando yo conecté funcionó pero después me quedó la duda y revisé el otro cuando lo quité y me di cuenta que los conectores están malos no se me había pasado por la cabeza que el tipo lo quiso fue que metió como se le pareció y el otro lo hizo lo mismo entonces este tipo de cosas son detalles que tienen que tener en cuenta porque si no van a dañar la velocidad de la red no van a tener la velocidad que pueda tener la red vamos bien por ahí ahora existen dos grandes protocolos de comunicación todo lo que tenga que ver con ethernet se trabaja en base de dos grandes protocolos uno se llama TCP y otro se llama UDP todo lo que sea después que usted tenga que usted tenga para enviar correo el firmware que usted tenga el FTP para subir y bajar archivos todo eso se desprende de cualquiera de estos dos o sea estos son los que mandan la parada por si decirlo en la comunicación el protocolo TCP que es un protocolo de transporte es un protocolo orientado a la conexión mientras que el UDP no está orientado a la conexión ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? exacto exactamente el TCP envía y si no recibe confirmación vuelve y envía y trata de hacerlo pongamos un ejemplo vamos a suponer que ustedes el carcés se quiera levantar a una chica y el tipo insistente si le manda con alguien un dulce está pendiente si le llegó llama o está pendiente para ver si le cayó bien le cayó mal o sea tiene que darse cuenta que lo que mandó está ahí pero si tenemos a vos nochera que se quiere levantar a otra chica él viene y le manda el mensaje y si él sabe que la vieja no le respondió después de un rato le manda el mensaje a otra y a otra y a otra sin importar y él dice alguna tendrá que caer entonces UDP es más yo mando y no sé ya veré más adelante si me responde si me llegó o no me llegó porque yo puedo si me respondieron decir hay conexión pero si no me respondieron no sé si me ignoró o no le llegó el mensaje ¿está claro? aquí se derivan dos cosas importantes ¿cuál es más seguro entonces? este es más seguro y este es menos seguro ¿cuál es más rápido? este es menos rápido como todo en la vida usted consigue una cosa buena y sacrifica otra y este es más rápido entonces cuando uno ve streaming video o las películas de Netflix si la red se pone lenta él se pone a pensar o se da un saltito y después continúa no es tan importante que se pierdan algunos datos se pueden hacer pausas usted lo que necesita es que cuando esté la red y esté en los datos reales esté volando a máxima velocidad así se pierdan algunos datos después usted está viendo un partido de fútbol pasó algo y un segundo después el jugador pasó de aquí pegó un saltito tres centímetros más adelante y no se nota pero en UDP en TCP perdón si usted está haciendo una conexión bancaria usted necesita que no se pierda ni un solo dato más si usted tiene buena plata en su cuenta ¿ya? estilo francés entonces ojo con eso estos son los protocolos esta es la teoría ahora en internet hay varias cosas importantes sea cualquier protocolo todo lo maneja lo que se llama la IP la IP es lo que va a identificar a un equipo en la red es la cédula de cómo se identifica un equipo pero también está algo que se llama los puertos entonces para ver una conexión tiene que haber una dirección IP y un puerto donde yo me voy a comunicar los puertos son de 16 bits ¿cuántos puertos puedo tener yo con 16 bits? 2 a la 16 puedo tener 65.535 puertos ya hay puertos estándares el puerto 80 es para el internet normal el puerto 21 es para normalmente para mail y así hay algunos puertos el 22 es para FTP creo el 21 es para FTP allá hay algunos puertos pero igual hay una cantidad de puertos que yo puedo trabajar normalmente Windows no deja que uno esté abriendo tantos puertos y todo y tiene algo llamado que es el file o la pared cortafuegos que trata de que uno no abra puertas y todo porque por ahí en las grandes empresas donde los hackers tratan de buscar o sacar información entonces esto es delicado hasta ahí no hemos hecho nada hasta ahí estamos simplemente analizando sin embargo todos estos protocolos se basan en lo que es se basan en lo que es una conexión servidor cliente donde hay un servidor universal y hay varios clientes que se van a conectar a ese servidor ¿estamos claro? yo le voy a poner un ejemplo aquí sencillo le voy a poner un ejemplo acá sencillo yo voy a abrir dos Hércules en el computador ya bueno primero cuando yo abro Hércules él me va a dar en la primera pestaña voy a cerrar esto voy a abrir nuevamente me va a dar la IP de mi computador que la vamos a necesitar más adelante yo puedo hacer esta prueba yo puedo hacer esta prueba en mi mismo computador o si estuvieramos en la universidad lo podría haber hecho en la red de la universidad con ustedes y se comunicaban entre ustedes en varios computadores pero ahorita vamos a mirar otros detalles que les voy a explicar entonces por lo menos si yo estoy en TCP cliente y TCP servidor como funciona el servidor se pone a escuchar un puerto cualquiera voy a poner un puerto aquí 500 y el cliente se debe conectar a ese puerto y a la IP del servidor ya les dije que Hércules me muestra la IP acá en la primera esta pestaña este servidor aquí voy a abrir un cliente TCP le voy a poner la dirección del computador mío mi mismo computador el puerto que estoy escuchando que es el 500 me conecto y aquí hay conexión si yo le mando algo de un lado lo voy a ver acá si le mando algo de este lado lo voy a ver acá ya hice ahí una comunicación y se podría tener un servidor y una cantidad de clientes pero ojo lo siguiente si el servidor se sale y yo le digo que se conecte él está intentando la conexión pero hay un tiempo que se llama time out después de cierto tiempo si no hay conexión él dice no me pude conectar él siempre intenta a que se dé la conexión eso es TCP ahora vamos a UDP aquí mismo en Hércules 14 como tengo el mismo computador 14 este tendría la IP de este y este debería tener la IP de en el caso son iguales porque el mismo computador este le va a enviar al puerto 300 este va a escuchar por el 400 pero este perdón este envía al 400 y este recibe por el 300 como este envía al 400 este tiene que escuchar por el 400 o sea los puertos son cruzados este envía por uno por donde por donde este recibe y este envía por donde el otro recibe puedo ponerlos iguales si quiero pero para que vean que pueden ser diferentes pero tienen que ir cruzados el de transmisión es el de recepción acá el local y el de transmisión este que es el otro computador es el local de este computador entonces yo le doy listen le doy listen comienzo a mandar información y ahí se comunica pero si yo desconecto a este señor yo empiezo a enviar y él cree que está enviando pero acá no está llegando y no tengo manera que me vaya a decir está en out o no hay conexión él no sabe eso es UDP y lo otro es TCP hasta ahí ustedes deberían tener estos conocimientos básicos que traté de refrescárselo si tienen una duda o una pregunta me dice y continuamos listo lo escucho un rato ninguna ninguna muchacho seguíamos no sé si están dos míos o es que no tienen duda pero a ver sigamos listo mire usted va a quedar ahora mismo en segundo y tercer parcial ya usted verá cuando entrega la próxima clase yo me conecto el que quiera asesoría o el que quiera que le dé un tema extra con mucho gusto porque ya ustedes quedan en parciales listo ya ya hoy hoy les digo no se preocupe me salimos de todo claro si claro yo me conecto y el que se conecta asesoría perfecto y ustedes saben que yo no estoy disponible por ustedes solo los días de clase ustedes me molestan en el buen sentido de la palabra a cualquier hora o cualquier día apenas yo pueda le estoy respondiendo ya o lo que necesite por eso no se preocupe bueno listo entonces sigamos voy a copiar algo acá voy a entrar a mi a mi router une me permite hacer esto no todas las empresas de comunicaciones de comunicaciones puede hacer eso algunos de ustedes tienen Hércules que lo abra ya para ver si ahorita nos comunicamos ustedes conmigo uno de ustedes conmigo o varios de ustedes conmigo todos los que tengan Hércules algo mal yo creo que aquí puedo añadir el servicio de virtual yo les puedo decir esto es para la clase todo lo que me llegue por un puerto cualquier puerto que se me ocurra de puerto 100 al puerto 1000 que protocolo quiero utilizar TCP o UDP le puedo poner ambos o en este caso sabemos que vamos a utilizar TCP lo dejo en TCP cuando me llegue algo por la internet a mi a que dirección local de la red de mi casa la voy a transferir en este caso al computador donde estoy conectado 192 entonces me tiene que .1 .caf esto es una comunicación global ahorita les voy a explicar que es la IP global por TCP por unos puertos para que la envíe a algún computador local o sea de algo de afuera hacia algo interno entonces aquí por los mismos puertos del 100 al 1000 añado servidor virtual válido rango de puertos bueno no me está dejando abrir esos puertos vamos a ponerlo de 100 a 500 para que si me dejan pero aquí está muy amplio de 100 a 200 200 200 a 220 voy a poner un ejemplo una mano de 200 a 220 ah perdón porque ya tengo otro que va a decir a 300 ¿no ven? vamos a poner uno aquí de 1000 a 2000 por todo barato de 1000 a 2000 lo que está pensando listo entonces ya lo debió crear mientras que hace algo le voy a enseñar hay algo que se llama la IP pública listo la IP de Ethernet es la IP que usted tiene en su red local la que me está dando Hércules acá esta es su IP de Ethernet pero hay una IP que se llama IP pública que es la IP que usted tiene salida a internet el que lo vuelve global esa IP pública para averiguarla usted tiene que abrir un google escribe mi IP enter puede cualquiera de la que aparece acá y él se la va a dar esta es la IP pública con la que ahora mismo mi computador está saliendo esta es variante hay una opción de devolverla fija ahorita no me voy a centrar en eso entonces voy a copiarla por aquí está en mi IP entonces voy a hacer lo siguiente voy a hacer una prueba ya alguien tiene abierto Hércules allá bien eh eh cual fue el vamos a ponerle lo que creamos ahorita de mira a dos pil vamos a poner el puerto 1500 por ejemplo el puerto 1500 ustedes miren lo que vamos a hacer yo voy a cerrar esto yo voy a escuchar un puerto acá SP servidor yo voy a escuchar el puerto 1500 y ustedes en cliente se van a conectar a esta IP que está acá que la voy a poner más grande aquí a esta IP necesito que la que conecte a esa IP por el puerto 1500 en modo cliente ¿listo? vamos a ver si no funciona porque ustedes acá miren para ver ahí hay unas conexiones envíenme algo hasta mañana yo te mando algo aquí te va a llegar a ti allá la IP la repito esta que está acá y el puerto que acabo de abrir es el puerto 1500 cosa importante para poder trabajar con esto les recomiendo que hay veces desactiven el antivirus hay algunos antivirus que no dejan abrir los puertos y el fire word de windows yo lo tengo inactivo en PP público lo tengo activo si me da problema lo quito pero hasta ahora no me ha dado problema no hay problema para tener más protección pero es lo que de pronto puede quitar de que la cosa no funcione entonces des en cuenta de que estamos teniendo una comunicación por TCP de donde están ustedes hasta donde estoy yo estamos volviendo algo que era local a público para poder hacer eso lastimosamente lastimosamente no todos los operadores de internet te dejan acceder al router y que tú hagas este tipo de cosas algunos tú tienes que llamarlos y que te conteste a quien que sepa para que él te abra los puertos y lo hacen ellos y otros si te dejan acceder en el caso de una y tú mismo haces todas las modificaciones que necesites esto era muy chévere antes cuando uno hacía la modificación y era dueño de router porque yo ahora mismo podría controlar desde cualquier lado del mundo algo que tengo en mi casa direccionando un puerto la dirección de mi internet a una dirección local puedo tener un módulo y controlar las cosas pero como ya esto se ha cerrado y lo que está de moda actualmente es algo que se llama internet de las cosas entonces la moda es usted se conecta a una plataforma y ellos la administran todo y desde ahí usted controla todo y usted no se ponga a estar haciendo servidores en tu casa ni nada de esto pero cuando uno mismo puede hacer esto tiene mayor potencial pero lastimosamente se está volviendo muy cerrado tener este control pero como no como no estamos en local o sea yo no puedo comunicarme con ustedes en una red local porque no estamos en la misma red les acabo de explicar esta parte porque mi router me lo permite hacer donde yo podría tener ese tipo de comunicación no puedo ver de donde la llega el mensaje como así así claro este hércules aquí me está diciendo de qué IP me están llegando los mensajes acá se desconectó se conectó quién son los clientes aquí aquí me llegan las IP de ustedes yo puedo monitorear esto pero obviamente hércules es un programa básico lo ideal lo ideal es que yo mismo haga mi programa de cliente servidor para hacer esto yo ahorita le estoy haciendo esto una prueba vamos bien está claro ok ya me voy a desconectar me voy a desconectar esta es la clase de recorderis de lo que es TCP UDP y de la conexión local y globales ahorita ya vamos a centrar en lo que nos interesa a nosotros hacer que es controlar algo con el microcontrolador entonces necesitamos un módulo que nos permita hacer eso el módulo más económico que existe se llama SP8256 bueno bonito y barato y hace su tarea no es tan súper rápido súper todo pero nos sirve para empezar a trabajar en este tipo de conexiones de una manera más sencilla el módulo como hago porque me quita esta vaina lo considerate yo me callé ya me escucha bueno listo este es el módulo como les dije usted lo puede conseguir hasta el 9000 pesos con mercado libre aquí es un poco más caro tiene 8 pines es muy sencillo ahora no se ve la pantalla ya machos bien listo este es el módulo es sencillo barato gracias a los chinos que se inventaron este coso por 10 mil pesos menos de 10 mil pesos ya tu puedes conectarte por wifi y tratar de control por internet y una cantidad de cosas a nivel académico y digamos que es interesante entonces vamos a trabajar con este módulo de ese módulo lo más importante que nos interesa a nosotros es como si fuera el módulo que ya trabajamos en el primer parcial tiene TX tiene RX tiene VCC y tiene un pin que se necesita que es RS creo que se necesita poner con una resistencia positiva de los 8 pines estos son los pines que nos interesa pero este módulo tiene un detalle que trabaja 3.3 listo que sucede con eso que usted no lo puede conectar directamente a un microcontrolador porque se lo puede dañar ahora hay un truco usted puede coger una fuente 3.3 alimentar el micro a 3.3 y trabaja todo a 3.3 pero yo creo que en el primer corte yo les expliqué un poco de como podíamos controlar una señal que estaba en otro nivel y pasarla a bajarla de nivel ahora hay dos opciones el que tiene plata el que tiene plata se puede comprar un adaptador de estos este adaptador es para dice dique para adaptador porque a todos le quieren poner la palabra adaptador pero es un adaptador donde tú colocas el módulo y te da le metes tierra los 5 voltios del micro y TXRX directo al micro y sale la pintura listo vale como creo que vale más que el módulo el adaptador este no es el módulo wifi este es el adaptador para el módulo está hecho para el módulo SP8266 está claro ahora yo les había explicado esto en clase en el primer corte pero ahorita se los voy a mostrar acá yo puedo diseñar con mi ingeniero mi propia tarjeta si quiero normalmente yo hacía varias tarjetas de estas y las rifaba en clase pero cuando está en el modo virtual no se puede son unas tarjetas pequeñas donde yo conecto el módulo y aquí me queda RXTX y lo hacemos nosotros mismos y la que yo hice tiene la opción que si trabajo con 5 pongo un jumper de 3 al 1 y el 4 al 2 si no pongo los jumper de este lado si trabaja 3.3 esta es la otra opción como les dije la señal de alimentación cuando el módulo tiene 5 y para bajarlo a 3 la más fácil es meter un regulador de voltaje pero el regulador de voltaje a veces uno no lo consigue sobre todo aquí en Cartagena que el regulador de 3.3 es difícil entonces hay una jugada que uno puede hacer y es ponerle dos diodos en serie cada diodo tiene una caída de 0.7 voltios aproximadamente y yo voy a tener aquí 3 3.5 de voltios esta es una opción con dos diodos económicas de poder hacer eso y para la parte de datos que también lo vimos en el primer corte es el TX del micro va a un divisor resistivo y la salida de esta resistencia es la que va al módulo aquí está el módulo los dos diodos son para alimentarlo irían en los 3.3 voltios el módulo necesita que el pin enable que está al lado del TX venga con una resistencia de 1K a los 3.3 voltios ojo con eso necesita eso si no no funciona si compre el adaptador el adaptador trae todo esto pero a la manera creo que trae un poco de cosas pero usted puede con dos resistencias 3 resistencias y esto poner a funcionar el módulo no, no eso ojo ojo lo que le estoy diciendo ahorita es para conectarlo a un microcontrolador físico ya físico para montar el circuito si me explico ok y este circuito lo que tiene acá es que con estos jumpers yo puedo seleccionar el voltaje si voy a trabajar 5 voltios o 3 voltios lo que hago es que va a ir paseo si le meto 3 voltios hago un corto entre esta resistencia para que los 5 pasen directo a los 3 y un corto entre este pin para que la señal de TX pase directamente al módulo simplemente son unos jumpers esto yo se los daba antes para que los montaran físicos porque los pasear eran físicos el que lo que era montar y hacerlo físico para mi sería excelente pero si no vamos a mirar que necesitamos para hacerlo estamos en las opciones de simulación entonces hay una opción y es que venden esta tarjeta que vale prácticamente lo mismo que vale el módulo donde usted conecta el módulo y esa tarjeta le convierte el módulo como un puerto con de UCB a serial que ventaja creen que puede tener ustedes eso sobre todo ahorita que estamos en virtualidad no eso que yo puedo hacer el circuito en Proteus tener el módulo conectado por el computador USB es lo único que necesito comprar entonces tengo físico el módulo con el adaptador USB y el circuito el motor lo que vaya a ser lo tengo en Proteus y puedo simular en Proteus y todo y controlarlo con el celular y controlarlo de donde yo quiera y probarlo de esa manera entonces para este parcial mínimo necesitamos el adaptador USB y el módulo ya para poder conectarlo al computador quien ya lo quiera llevar al micro y montarlo que era lo que hacíamos antes ya tiene que comprar o hacer la tarjeta o comprarle el adaptador para llevarlo a micro controlador pero mínimo necesitamos eso hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien para lo que necesitamos en el parcial antes de empezar a hablar del módulo para que no se vamos a decirle que quiero de parcial listo espacial es el siguiente la primera parte espacial son dos puntos el primer punto de parcial es que usted va a conectar el módulo al micro controlador sea que lo tenga físico o sea que lo tenga por adaptador listo si lo tengo por adaptador esto sería un compil que se comunica donde está conectado y se lleva al micro controlador en que pines ya usted tiene que saber entonces el micro tiene comunicación con el módulo y el módulo me va a dar comunicación wifi esa comunicación wifi la voy a tener con mi celular y en el celular vamos a hacer un app o vamos a utilizar una aplicación porque no vamos a hacer app y si quiera hacerla le pongo más puntos vamos a hacer un app donde yo pueda mandarle órdenes por wifi al micro y el micro pueda mandarle órdenes al celular entonces en que consiste el parcial una el micro tiene dos pulsadores o dos switches que cuando usted lo presione perdón el celular la aplicación de celular tiene dos switches que cuando usted los presione en el micro controlador si presiono esto se prende este bombillo si vuelvo a presionar se apaga el bombillo si presiono este se prende este si vuelvo a presionar se apaga el bombillo entonces digamos que usted está prendiendo y apagando opciones con una aplicación y va a tener aquí un slider en el celular que cuando yo lo muevo de 0 a 100% usted va a controlar el disparo de un triángulo si es simulado me tienen que mostrar la onda 0 y el disparo que se vaya corriendo yo lo pongo en 0% 100% o sea lo que hemos hecho hasta ahorita el cruce por ser de todo lo que hemos hecho lo vamos a controlar por el celular el celular controla dos leds y el celular controla el disparo de un triángulo usted tiene que hacer el circuito de cruce por 0 y el circuito de disparo del triángulo ¿está claro hasta ahí? si es simulado si es simulado no vayan a poner el tría ni el autocoprador del tría ni nada de eso porque va a gastar mucho recurso en el computador coloquen lo que hicimos en la clase antepasada colocan solo el detector de cruce por 0 y un bonciloscopio donde se vea la onda 0 y el punto de disparo solamente esto es lo que hemos hecho simulado si lo va a montar físicamente si tiene que montar todo el sistema ese es el primer punto del parcial la parte A del primer punto para que te quede más claro ¿listo? ahora el celular va a tener dos leds y va a tener un indicador de temperatura en base gráfica entonces cuando usted mueve la temperatura aquí el micro se lo manda por wifi y en el celular yo voy a ver que la temperatura está cambiando cuando yo presione un pulsador en proteus o en el protoboard quien lo quiera hacer físico yo voy a ver que en el celular prendo y apago unos leds que están en el celular digamos que es el primer parcial que hicimos en bluetooth pero lo vamos a hacer por wifi dudas de parcial ninguna estamos bien entonces vamos a mirar unas aplicaciones en el celular vamos a eso déjenme yo hago una cosita acá en este parcial en el punto uno sí o sea en esta primera parte para el segundo yo te lo voy a cambiar tiene que cambiar nada más el código este sensor ahora es este y lo que quieran ir averiguando de pronto que quieran montar cuando lo vamos a hacer por internet de las cosas lo vamos a hacer con el ds18b20 el segundo punto va a cambiar el segundo punto el segundo punto es lo mismo lo que voy a cambiar son los sensores y las salidas pero va a hacer una aplicación entre el celular y el micro ahora no solo el celular va a hacer una aplicación de una página de internet que cualquier persona que esté en la china en Japón e Estados Unidos no pueda controlar lo que estamos haciendo acá lo que simplemente que para no hacer los mismos sensores vamos a cambiar los sensores ese va a ser segundo punto pero concentrémonos ahorita en el primero me acaban de decir que cuáles son las aplicaciones ya voy para allá todas las aplicaciones Quiero pasar el celular al computador pero no está venjando. Ahí cedo y otra vez. Ahí va. ¿Está viendo mi celular? ¿Está viendo mi celular? La primera aplicación se llama TCP UDP Control. Voy a ponerlo del lado. Esta es la primera aplicación. Wi-Fi TCP UDP Control. La hay para 9 botones y para 16. Para un celular normalmente es la de 9 porque 16 botones quedan muy pequeños. Esto es para tarde. Van a descargar esta aplicación. Estoy hablando de Android. ¿Listo? Esta es la primera aplicación. La otra aplicación es una aplicación que se utiliza para Arduino. Pero nosotros la vamos a crear para poder utilizarla con Arduino. ¿Listo? Y esta aplicación se llama Virtuino. Pero es Virtuino solo. Esta no es. Esta es Virtuino, la roja. ¿Listo? Son las dos aplicaciones que vamos a utilizar en serio. ¿Por qué vamos a utilizar estas aplicaciones? Porque esas aplicaciones tú las configuras y ya tienen botones, slider. Es decir, no necesitas ponerte a diseñar la aplicación. Y no necesitas una aplicación que ya existe. Ahora, quien quiera aprender más. Normalmente muchos lo han hecho. Dices, no, profe. Yo quiero utilizar el App Inventor. Y yo en App Inventor. Yo sé crear un servidor TCP. Y yo me comunico con el App Inventor. Y yo hago mi propia aplicación. Y yo pongo mis propios botones. Válido. Quien quiera hacer su propia aplicación. Perfecto. Pero. Si no. Vamos a utilizar dos. Wi-Fi. Perdón. TCP. UDP controller. Y Virtuino. Eso. En cuanto al lado del celular. Ahorita vamos a mirar cómo funcionan esas. Vamos a mirar cómo funcionan esas aplicaciones. Eh. Antes de. Antes de. De. Trabajar con esto. También es bueno. Y les recomiendo otra. Otra aplicación. Ay. Trabajar. 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 No, la voy a abrir directamente La voy a abrir Esta aplicación se llama No me aparece el nombre Tiene este espejo de pts Dejen la busco en la tienda Y se la muestro para que se vea grande Esta es la otra aplicación Esta aplicación no es como tal Una aplicación para poner botón y no hacer nada Pero es una aplicación que te permite a ti Probar que lo que estás haciendo funciona O sea, puedes mandar información por TCP Recibir información y ver que funciona Vamos a empezar a jugar ahorita con esta aplicación Primeramente Ya les digo como vamos a jugar con esta aplicación La voy a abrir Voy a abrir un Hércules acá en mi computador Voy a ponerme a escuchar el puerto 500 Voy a coger aquí Esta aplicación no se puede poner de lado Cojo aquí en TCP Cliente Le digo el puerto al que me voy a conectar 192 168 .1 .14 A mi computador la IP El puerto Esta aplicación creo que trabaja con puertos grandes Pero bueno, vamos a ver cuál tengo Ahí 1500 A ver si le das 1500 Conectar Conect 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 No me dejo Voy a hacer lo siguiente Yo tengo otros puertos abiertos en mi computador Lo voy a hacer Con el 8000 Y voy a abrir aquí 8010 Porque el 8000 es del Modem mío de B ¿Cómo es? De UNE 8010 Conect 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 Ah, perdón Este es un 5 aquí no es más difícil Es 14 que es mi computador Conect 192 728 .1 .14 IP Tengo que escuchar el puerto Me conecto Ahí se conectó Ahora cuando yo escriba algo aquí en el computador Lo activa el puerto Yo puedo comprobar cuando estemos más adelante No usar la aplicación que tengo Sino hacer esta aplicación de pruebas Y aquí darle comando desde el celular Al módulo Y mirar si funciona o no Ascensiona Ya tienen todas las herramientas para probar Ya saben que es la computación TCP Que es el cliente Esta aplicación TCP UDP También tiene servidor ¿Qué viene siendo esta aplicación? Viene siendo como el Hércules Esto viene siendo el Hércules en el celular Y este es el Hércules en el computador Ya son aplicaciones de pruebas Que va a tener usted para tratar de probar el dispositivo que va montando Ahora sigamos Ahora sigamos Ya sabemos que es eso Ya sabemos como funciona Ahora vamos a trabajar con el módulo El módulo TCP Yo tengo el módulo conectado ahorita en mi computador Lo tengo conectado en el puerto con 8 Este módulo trabaja con comandos AT Si yo le escribo AT Él me responde OK Quiere decir que está ahí conectado La invitación es leer el atractivo del módulo Y mirar los comandos más básicos Y ahorita le voy a dar algunos Ojo que en Hércules Creo que yo le expliqué Que cuando quiero poner Final de línea y enter Es CRLRF En el micro es para que las R Para que las N ¿Se acuerdan? Yo aquí puedo probar el módulo Pero antes de probar el módulo Les voy a decir algunas cosas Que tienen que tener en cuenta Hay unos comandos El módulo viene en 115.200 Si usted lo va a trabajar Físico Ni lo toque Y lo deja a esa velocidad Pero si usted Lo va a trabajar simulado Y no tiene un buen computador Les recomiendo que Los baudios Los cambien a 9.000 ¿Cómo se cambian los baudios del módulo? Depende de la versión del módulo Hay dos comandos para cambiar los baudios Este es uno Y este es el otro comando El módulo que yo tengo En este caso Trabaja con el comando de abajo Si yo lo copio Lo pego Y lo cambio a 115.200 Me salto el bayer Vamos a ponerse Aquí arriba Me salto el bayer Ahí me faltó No, no faltó Me salto el bayer y yo le mando ese comando, creo que ya cambió, paso a 115.000, abro, abro, no ha cambiado, algo pasó, abrimos el módulo, le doy AT, no hace nada, le voy a dar a AT a 9600, aquí está el 9600, AT a 9600, le voy a decir esto, que cambia 115.000, y automáticamente me dice ok, ya cambió a 115, o sea que si le doy AT, el módulo no responde, si me paso, ahora a los 115, si va a responder, entonces con este comando le cambio los baudios al módulo, si yo le doy a este comando a mi módulo, que también es para cambiar baudios, y me sale la palabra, uy no lo copié, AT baudios, control C, control C, y copiemos el ENTER, si yo le doy a este comando al módulo, está en 115.000, y me sale error, es que no es este comando, es el de arriba, a ustedes les toca, de acuerdo al módulo que digan, como le cambian los baudios, y les recomiendo, les repito, que le pongan 9600 para simulaciones, cuando ya uno va a trabajar en la realidad, uno le pone los 115.000, otro comando importante, si el módulo, si el módulo lo encuentran raro, que no está funcionando, o algo, les recomiendo que le den este otro comando, AT restore, restaura a fábrica, ese restaura, hace todo, y comienza otra vez, a funcionar, esto lo deben hacer, por lo menos, la primera vez que lo compran, bueno, lo vamos a dejar ya, a 9600 para hacer las pruebas, vamos a complicar la vida, 6600, ok, y aquí quedamos a la necesidad, entonces ahora vamos a mirar, vamos a mirar más o menos, como funciona, el módulo, y que es lo que necesita el módulo, les puede hacer una pregunta, arrancamos a trabajar con el módulo, o arrancamos a trabajar con la aplicación del celular, vamos a arrancar con el celular, que es más fácil, más quiebre para empezar, porque se me puede descargar después, y vamos a quedar en el módulo, arrancamos con el celular, entonces, otra vez me toca mandar, y dejamos el módulo, y aquí está el módulo, y aquí está el celular, entonces, yo voy a abrir la aplicación, vamos a coger primero la de wifi, esta es la aplicación, esto lo voy a borrar, esto lo trataba haciendo de pruebas, aquí en preferencias, listo, estamos lo más grande, entonces, le doy aquí, cuando abro la aplicación, a usted no le va a salir esto, usted le va a hacer una cantidad de botones, ya yo creo que me puse a iniciar acá, para la clase de hoy, cuando me voy a preferencias, me sale una cantidad de cosas, si yo me voy a visibilidad, normalmente esto viene, con una cantidad de botones, y sale un poco de botones, viene así, viene para mirarlo más de lado, no giro la pantalla, bueno, listo, ahí tengo un poco de botones, que están de más, entonces, cuál es la primera opción, que tiene que poner ustedes, lo primero que tiene que hacer, es darle clic derecho, aquí seleccionan, hay varios controles, A, B, C, D, estamos en el A, en visibilidad, decir que botones necesitan ver, en mi caso, voy a dejar solo el 3 y el 4, para arrancar un proceso de error, como así de especiales, no son botones, miren que va hasta 3 y 4, no están en la del otro, miren que, esta es la pantalla, son los botones, tú le dices, que botones quieres ver en la pantalla, y cuáles no, esta aplicación es de 9 botones, listo, además voy a dejar el 4 y el 6, para que me quede una, en la mitad, entonces voy a visibilidad, y le digo que quiero ver el botón 4, y el botón 6, nada más, cuando me devuelvo, solo me salen esos dos botones, el 4 y el 6, o sea que yo, yo aquí en visibilidad, yo repito, me salen todos los botones, de acuerdo al diseño, que yo voy a hacer, si yo voy a hacer algo, que sube y baja, puedo coger el 2, el 8, el 4 y el 6, tengo estos botones, para decir, cuáles botones, quiero ver visible en la pantalla, de acuerdo, si sus computadores más grandes, esta es, la de 25 botones, con razones que me está saliendo así, ustedes van a bajar, a de 9 botones, para que no se confiecen en la vida, entonces yo le estoy diciendo, ahorita que quiero ver el botón 4 y 6, los demás se esconden, yo vengo aquí a visibilidad, le digo cuáles quiero ver, y efectivamente me salen los botones, cuando me envuelvo, el 4 y el 6, hasta ahí no hay problema, otra vez voy a preferencia, voy a entrar donde dice nombre, al botón 4, que lo estoy mirando, le voy a poner un nombre, le voy a poner, vamos a suponer que sea un led rojo, le voy a poner rojo, o no, le voy a poner, para que prenda un led, prende, 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 listo, hacer, y al botón 6, este es el otro que tengo, le voy a poner otro nombre, apaga, listo, así, me devuelvo, me devuelvo, y me sale, prende, y apaga, ya le cambié, el nombre a los botones, ustedes van a poner el led rojo, o el led verde, el color del led que vayan a prender, o apagar, entonces, me vuelvo a preferencias, y hay una opción que se llama, comando, le voy a ir al botón 4, y le digo, bueno, cuando aquí te presionen, como tú vas a prender, vas a escribir, led 1, por ejemplo, igual, o, lo mismo que hacíamos con el de, 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 aceptar, el botón 6, que es de apagar, le vamos a poner, led, igual, bueno, ahorita no importa, si está bien escrito, o está mal escrito, led, led 1, estamos trabajando con el led 1, led 1, igual, o, y el a, 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 hasta ahí podemos ya probar esto que hemos hecho, como podemos probarlo, me voy a preferencia, me voy aquí, le doy la IP, está el IP de mi computador, le meto la IP a dónde se va a conectar, por qué puerto se va a conectar, teníamos el 1500 creo, ojo, lo voy a probar con el computador, todavía no con el módulo, ¿cómo? ah, ah, pero esta era con la otra aplicación, este no hay problema, pero bueno, dejémosle, 8010, esto es lo de menos, aquí lo estoy probando, con el computador, para hacer prueba de que la aplicación del celular funciona, ya después, adiós computador, tengo que poner el proteo y el módulo wifi, que es lo que le voy a explicar después, 8010, aquí selecciono el protocolo, ¿cuál sería? dice precio, ¿no? cuando yo estoy así, ahora voy a abrir un Hércules, en servidor, voy a escuchar el 8010, el computador se acaba de conectar, si vieron que se quito el botón verde, y cada vez que yo presione prender, mandale off, y presiona apagar, led off, led off, led off, led off, entonces ya estoy probando que mi aplicación manda, lo que yo quiero mandar, ¿listo? ahora uno dice, bueno, si yo quisiera tener un botón, que cuando yo presione, el led cambie de estado, o sea, si está prendiendo, se apague, y si está apagado, se prende, que en el micro se lo que es, invertir en el estado, ¿cómo hago? esta aplicación tiene una opción para hacer eso, ya se la voy a aplicar, otra vez me salí, esta aplicación, aquí en el mismo, en preferencias, tiene una opción, y es la siguiente, se llama, se llama modo, modo, esto nos va a permitir, que yo pueda, controlar, un botón, dos opciones, con un mismo botón, y la vamos a utilizar, para lo que ustedes me van a hacer, como si hubiera un, un botón, le damos on off, esto está deshabilitado, yo la voy a habilitar, aquí tengo que seleccionar, es decirle, quien va a hacer, los otros botones, no puede ser el A, porque ya la son los primeros, aquí tiene que coger, el B, o el C, o el D, que ustedes quieran, menos el A, entonces aquí seleccionamos, esta opción, vamos a habilitar esto, bajamos, y me dice, que botones, los mismos, el 4 y el 6, los mismos botones, que estoy utilizando, estos dos botones, le voy a dar la opción, de encender o apagar algo, voy para atrás, una vez que tengo esto, ahora me voy a preferencias, quito el control, y me voy para el control B, y al control B, no es necesario comprarle el nombre, si yo fuese muy estricto, tendría que ir, y cambiarle el nombre, al, al ponerle el mismo nombre, que le haya puesto en el A, pero no me interesa eso, lo que me interesa es, ah, le hice, control B, vamos acá, y vamos a, en el control B, vamos a mirar en los comandos, entonces yo le voy a decir, el 4, que es el primero, va a darle la orden de apagarlo, le doy 1, el mismo botón, igual, o, asterisco, listo, aceptar, me voy a ir para atrás, me voy a pasar, del A al B, porque el primer programa es el A, me voy para atrás, cuando yo le doy al botón, voy a abrir Hércules, cuando yo le doy al botón, prender, LED ON, y se puso azul, le voy a dar LED OFF, o sea que ahora el mismo LED, tiene dos opciones, que es lo que van a hacer ustedes, como no van a prender, o van a apagar, entonces esto me lleva a lo siguiente, esto me lleva a lo siguiente, y es que aquí en preferencia, ya el LED, el nombre, del LED 4, que es el que estamos trabajando, no se llama, llamar prender, vamos a llamarlo, si yo tengo en el micro, un LED rojo, le voy a poner LED rojo, una cosa es el nombre, otra cosa es el comando, el comando manda, LED 1 igual o, LED 1 igual o, pero el nombre que va a aparecer en la pantalla, y el LED 6, que es el otro, se va a llamar, verde, verde, ahora me voy para los comandos, de la parte A, y le voy a decir, ya este tiene LED 1 on, perdón, son el 4, LED 1 igual on, pero el botón 6, va a tener LED 2, vamos a ponerle el otro LED a 6, LED 2, on, ¿qué creen que me falta ahora? exactamente, me toca venirme acá, donde dice modo on off, aquí no es, perdón, me toca irme al B, que es donde tengo los otros, irme en comandos, el botón 4 tiene LED 1 off, y el botón 6 va a tener el comando del otro LED, que es el botón que seleccione, LED 2, igual, ok, ¿qué pasó aquí? que me quede en el B, me tengo que faltar otra vez al A, que es mi programa principal, para atrás, y ahora sí, voy a borrar aquí, presiono este LED 1 on, LED 1 off, y presiono el otro, LED 2 on, LED 2 off, entonces ya de esta manera, les estoy haciendo el parte del parcial, donde ustedes van a tener, la parte que nos había dicho, que las había dicho acá, que cuando yo presione en el celular, prende y apaga un LED, y con este prendo y apago el LED, pero obviamente, el celular está mandando la información, nos falta más adelante ver, como el módulo, coge esa información, y la traduce para prender, y apagar, estamos hablando, probando, ojo, para eso me sirve Hércules, para poder probar, porque si yo me pongo, y conecto el módulo, y el módulo no hace nada, yo no sé si el problema, si el módulo está mandando bien, o si es mi programa, para eso yo abro el Hércules, y me conecto, en vez de conectarme con el módulo, al computador de mi casa, y lo pruebo, y digo, ya yo sé que esto está mandando bien, ahora sí, voy al programa del microcontrolador, todo se va a hacer paso por paso, ahora lo siguiente, vamos a ponerle, nos faltaría la otra parte, que es el slider, que va a controlar, la energía de la carga acero, ahí hay un pequeño detalle, con esta aplicación, ya les explico cuál es, entonces volvamos, aquí estamos donde, aquí en el celular, y aquí en el, entonces vamos aquí, en preferencias, bajamos, hay una opción, que se llama, SIGBAR, si la ven, ahí en SIGBAR, voy a minimizar Hércules, usted va a habilitar, el SIGBAR A, esto está desayunado, usted lo va a habilitar, el A, usted, donde dice, maker ASCII, aquí, le va a decir, cuál es la trama, que quiere que él mande, en este caso, como el programa, que vamos a hacer en el micro, tiene un PWM, le voy a poner, PWM, 1, igual, usted le pondrá, DIS de disparo, o lo que usted quiera ya, listo, aceptar, de qué valor, a qué valor, aquí sale 255, le van a poner, hasta 100, o sea, la barra va de 0, a 100, eso es todo, el siguiente, y la barra, es esta, que sale aquí abajo, si la ven, la barra, también tiene la opción, se me olvidó de pronto, ponérsela, SIGBAR, otra vez, tiene la opción, de ponerle, un nombre, se le pone el nombre, de disparo, nombre que usted quiera, en este caso, usted lo va a hacer con disparo, pero yo aquí, para la prueba, creo que tengo un PWM, en el programa, lo vamos a hacer con un PWM, y como yo tengo un PWM, el problema no llega hasta 100, si no llega hasta 255, ustedes lo harán, para el disparo de estrías, de 0 a 5, sin embargo, acá hay un pequeño problema, y vamos a mirar, cuál es el problema, el problema es el siguiente, cuando yo muevo la barra, este señor me llama, PWM1, y el valor, pero no me pone, el final de línea, o sea, el asterisco, esta aplicación, no permite poner el asterisco, entonces, para seguir siendo correcta, con lo que hemos trabajado, usted la voy a poner, de la siguiente manera, para no complicarle, que se inventen, cómo hacen, para capturar lo que venga, sin importar el asterisco, la voy a poner más fácil, abajo, hay una barra, entonces, acá abajo, en la barra, va a poner el asterisco, entonces, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, usted mueve la barra, y después le da, sen, la mueve donde quiera, sen, y él le pone el asterisco, o la mueve varias veces, sen, y él le va a poner el asterisco, al final, entonces, por ahora, así, para poder controlar, el ancho de pulso, entonces, de esta manera, esta aplicación, solo me permite, controlar, esta aplicación, solo me permite, controlar, cosas en el micro, no monitorear, la otra permite hacer ambas, pero esta es más rápida, y quiero que tengan las dos opciones, y ustedes me van a hacer, en cada aplicación, la tarea, en esta aplicación, en la primera, que por eso dije que es la parte A, solo me van a hacer, solo me van a hacer la parte de arriba, en virtuino, si van a ser completas, esta tiene más tiempo real, o sea, que usted está haciendo un carrito o algo, conecta la maneja, instantáneamente, convirtiendo la maneja más lenta, pero esta solo permite control, no monitoreo, esta es una de las aplicaciones, muchachos, vamos claro hasta ahí, o tienen dudas o preguntas, de lo que vamos a hacer, si enseguida, en esta parte A, solo te necesitas transmisión, pero en la parte de virtuino, tiene que ser transmisión, y la excepción al tiempo, que para eso vimos interrupciones, que es más complicadito, pero ya, para todo eso, buscan internet, y mira, ahorita les explico como, van a tener todas las bases, para hacer eso, entonces, ya miramos esto, ojo, vuelvo, y pregunto, continúo con el celular, con virtuino, si sigamos con el celular, con virtuino, para que no se me cargue, yo voy a estar conectado, ahora vamos a mirar, algo similar, pero con, virtuino, entonces vamos a abrir virtuino, abro virtuino, este es virtuino, entonces cuando usted abre en virtuino, primero, se va acá, y se va a ir a la opción, de servidor C, este señor, viene para arduino, aquí es donde uno comienza a jugar, y decir, yo no quiero arduino, yo quiero otra tarjeta, y vamos a mirar como se hace, ya, es más, los invito a hacer algo, si usted en internet pone, virtuino, para PID, porque no es para PID, si usted pone virtuino en PID, claro, salieron fotos, porque pille fotos, virtuino en PID, realmente no hay nada, en internet, lo primero que sale de un tal, así de ramos ahí, entonces ahí van a tener, de cómo van a poder hacer eso, listo, entonces, siguiendo con el celular, lo que hay que hacer es, darle a este además, que está acá abajo, hay que agregar, un servidor web, vamos a hacer un servidor web, aquí se pone arduino, pero no le paren bola, aquí le van a poner el nombre, que ustedes quieran, lo mejor, creo que el nombre no puede llevar espacio, creo, se los dejo de tarea, aquí le van a poner la IP, a la que se va a conectar, que debe ser la del módulo wifi, pero en este caso, para pruebas, la de mi computador, el puerto, me recuerdan cuál era el puerto, no me acuerdo, 1500, ¿no? 810, estoy con 1500, metió en la cabeza, 810, aquí me preguntan, una clave, no le van a poner clave, sin clave, solo la IP, que ahora va a ser, para prueba la del computador, cuando ya esté funcionando, va a ser la del módulo IP, aquí viene lo bueno, en la board, usted le dice, que es una board de uso general, yo voy a hacer mi tarjeta, yo miraré, cómo hago que esto funcione, esto no está en tiempo real, miren que tiene 3 segundos, y no me deja decimales, máximo 1 segundo, entonces no está en tiempo real, como la otra, pero tiene una gran ventaja, que me permite monitorear y controlar, que la otra solo me permite, cómo es controlar, cuando se hace eso, se le da aquí al tulito, que está aquí arriba, ya queda aquí la red, y usted lo habilita, ya después que lo habilita, se puede echar hacia atrás, y esa es su página, donde va a diseñar tu página, si usted quiere, agrega un nuevo panel, o si quiere, trabajar sobre esto, o sea, puede tener varios paneles, vamos a hacerlo sobre este mismo, voy a darle al signo más, y es más bonito, porque los controles son más chéveres, entonces vamos a coger primero, los switches, aquí en la tarjeta del servidor, hay que coger los mejores, las que acabamos de crear, ojo con esta parte de pin, esto viene para los pines de arduino, esto vamos a decirle no, mis pines son virtuales, soy yo el que estoy creándolas, y le vamos a dar en orden B0, todos se van a llamar B0, B1, B2, B3, primero vienen las entradas, el petón, lo que vamos a controlar, y después viene lo que vamos a monitorear, entonces B0 va a ser la primera, aquí en estas líneas amarillas, están los switches que ustedes quieran, entonces si mi primer LED es verde, vamos a coger este verde, aquí le puedo cambiar el tamaño, 120 es pequeño, le voy a poner un 300, para ver como se ve, aquí puedo coger si es switch, es push button, lo que yo quiera, en este caso switch, ahora me está sonando, que si yo pongo push button, ¿será que él no me manda la información cada raro? ahorita probamos el fútbol, que me queda una duda, switch, le damos aquí al chulito, y aquí tengo mi switch, lo presiono, bueno aquí no me deja presionar, vamos a crear otro, vamos aquí a agregar, ya no voy a estar dando con el mouse, voy a hacerlo directamente acá, ya decimos uno, vamos a switch, la tarjeta, los mejores, el pin, este pasa a ser ahora B1, virtual, B1, aquí vamos a coger, este rojo de esto, y el tamaño, vamos a darle también 300, y vamos a ponerlo en modo switch, voy a hacer una prueba, lo voy a poner en modo, boot o nada, para una prueba, boot, aceptar, ahí están los dos switches, el rojo, el verde, vamos a ir probando esto, lo primero que hay que hacer es venir acá, lo primero que hay que hacer es venir acá, hay que venir aquí en la parte de servidor setting, ahora ya esto lo configuramos, y ya esto lo configuramos, me salgo, o sea que ya esto debe estar funcionando, se lo que voy a abrir ahora es el Hércules, voy a borrar esto, voy a conectarme entonces acá con este señor, le doy acá, y le damos conectar, viene que me manda, B0, incógnita, B1, incógnita, y me empieza a mandar eso, si yo presiono el primer switch, ah perdón, perdón, ahí me equivoqué, para que este programa corra, este switch primero vamos a dejarlo, eso de, no me pusieron, vamos a dejarlo como switch normal, los dos son switch, para que esto corra, hay que darle el chulito de acá abajo, si usted le da el chulito, ya el programa está corriendo, lastimosamente este programa, si yo no presiono nada, él sigue mandando información, se dan cuenta, yo no presiono nada, y él está mandando información, y cuando yo no presiono nada, manda una incógnita, pero cuando presiono algo, aquí presiono el switch verde, me va a mandar, un 1, porque está prendido, si no vuelvo a presionar, vuelve a salir la incógnita, si vuelvo a presionar y lo apague, ahora debe salir un 0, me da aquí, y ahora si quiero el otro, me va a salir un 1, un 1 en el otro switch, un 1, aquí ahorita en B01, debe salir un 1, aquí salió, no me dejó mal, B0, voy a presionar, B010, aquí está, ahora lo puso, lo puso el primero, B01, 1, 1, entonces, este programa tiene dos problemas graves, cuáles son los dos problemas, voy a hacer el servidor, el primer problema es, que cuando yo no presiono nada, él te va a estar mandando, incógnita, y el segundo problema es que, a veces te manda primero el 1, o el 0, depende de que tú presiones, o sea, que él tiene la capacidad de mandarte como quiera, y tú tienes que hacer un programa en el microcontrador, que sea capaz de trabajar como él trabaja, lo otro, miren que, empieza siempre con signo pesos, y B, y termina siempre con, eh, perdón, empieza con admiración, y B, y termina con signo pesos, siempre, entonces, hay que decodificar trama, hay que mirar inicios, hay que hacerle más trabajo, para decodificar la trama de virtuino, hay que hacerle más trabajo, vamos a meterle, para parar esto, le damos a los tres puntos, le damos a los tres puntos, venimos aquí en panel loop, lo desbloquea, y vamos a agregarle el slider, agregamos, me gusta más esto, un regulador, en regulador seleccionamos la tarjeta, los mejores, vamos a cambiarle tamaño aquí de 400, vamos a ponerle 700, la cantidad más grande, valor, usted lo va a poner de 0 a 100, yo lo voy a dejar de 0 a 25, el color del slider, voy a seleccionar lo que mide, en el computador y en el celular, listo, agrego, y aquí me sale el slider, la ventaja de este slider, es que si yo lo selecciono, puedo venirme aquí, donde dice, ¿qué no es? ah, perdón, es que lo cogí circular, lo voy a coger horizontal, cuando lo cojo horizontal, y ya listo, horizontal, aceptado, aquí está el aire horizontal, entonces ahora me conecto nuevamente, abro Hércules, ¿quién me sigue mandando ahora? ah, aquí hay un problema, aquí hay otro problema, disculpen muchachos, aquí hay otro problema, voy a parar, paro aquí, un loop, este slider, toca aquí seleccionar, a qué fin va, digamos por el 0, el 1, ya este sería el 2, el 2, aceptado, ahora sí, corro con el flechito, y ahora sí está, limpiemos, ahora me manda B0, B1, B0, B1, pero como yo muevo el slider, empieza a mandarme el B2, aquí está B242, si lo vuelvo a mover, B2, 229, y después me manda a los otros, este es, el programa virtuino, y esta es la trama, que nos tenemos que ver, y tenemos que ser capaces, con lo que sabemos, de codificar, en un microcontrolador, para poder controlar algo, ahora, cuál es la ventaja, que tiene este programa, que no sólo me permite controlar, aunque es lento, pero tiene una gran ventaja, que me permite monitorear, y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a monitorear, entonces, le voy a dar acá, vamos a desbloquear el panel, y vamos a agregar los otros componentes, vamos a agregar un LED, en los mejores, los pines siguen en línea, era B2, este tiene que ser virtual siempre, B3, y el LED que yo quiera, si quiero un LED verde, busco algo verde, por aquí, vamos a ver algo, este verde bonito, este, este, que está aquí, verde, tamaño del LED, vamos a ponerle 300, aceptado, aquí tengo mi LED verde, vamos a ponerle, ah bueno, y la otra ventaja de este, es que son más bonitos los botones, y todo lo que tienen, vamos a poner otro LED, lo ponemos en los mejores, ponemos acá, vamos a ponerle rojo, vamos a poner, vamos a poner esta ventanita, vamos a ponerle 250 de tamaño, y el pin, virtual, y pasa a ser ahora, B4, si no estoy mal, aquí tengo el otro, y para la temperatura, vamos a dar aquí, vamos a poner la opción de, análogo instrumento, la boards, es la, los mejores, el pin virtual, aquí está en virtual de una, sería B5, el tamaño, vamos a ponerle 500, de que rango a que rango va, vamos a ponerlo de 0 a, a 100, grados, el fondo, si ustedes quieran, lo voy a poner morado, aquí en escala, bueno, voy a dejarlo así, acepto, y me sale, pero me sale, si que escala, lo chévere es que yo le puedo, modificar la escala, le volvemos a poner el elemento, vamos a escala, las líneas vienen en 10, la línea de la mitad vale 50, las líneas grandes también valen 10, y las líneas que tienen texto, también valen 10, lo voy a aceptar, y entonces ahora me da, un termómetro más quebre, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ahora, corramos el programa, la ventaja tiene, me gusta más, es para la parte de monitoreo, que parte tiene esto, es más, si quieren se las pongo fácil, me voy a, si quieren, me hacen en el otro programa, no, no, aquí me hacen ambas, porque necesito que trabaje en transmisión, y reflexión a la vez, no se las voy a poner fácil, tenemos la suya, bueno, corremos el programa, cuando yo cojo aquí, estoy escuchando el puerto, si yo quiero cambiarle, el valor, al LED este, ufa, ufa, se me volvió la pantalla de celular, escribo, el inicio que es la miración, la B, ese es el 0, 0, 0, 0, 1, 0, ese es el 0, B 0, 3, la B mayúscula, B 0, 3, salió la mayúscula, B 0, 3, igual, el valor, voy a prender LED, un 1, y después termina con signo pesos, ojo, en, 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 en Hércules, si yo pongo signo pesos, quiere decir que voy a trabajar, ahí sale, ahí sale el ejemplo, si pone signo pesos, va a trabajar con, el decimal, entonces, para poder trabajar con el que saque signo pesos, hay que poner dos signo pesos, me manda solo uno, si yo le doy a enviar, ahorita que esto cambie, porque es muy lento, miren que este le cambió, y si al lado de este, le mando otro, pero al 4, voy a cambiar, este de acá, ahí se abrió la ventana, y si al lado de este, le mando otro, pero al 5, pero a este le voy a poner, el valor de la temperatura, lo quiero en 40 grados, ahí cambió, la temperatura a 40 grados, entonces, esta aplicación, es la trama que debo armar, y enviarle, para que el monitoree, es fácil armarla, porque ya sabemos, que con este printf, uno arma la trama que quiera, lo más complicado, es decodificar, esta, porque el cada rato, está enviando, 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 que es el lío, entonces, este es virtuino, se los acabo de controlar, las dos aplicaciones, pero, lo controlamos, con el computador, la idea es no, muy bonito y todo, pero necesitamos trabajar, con, el módulo wifi, entonces vamos a trabajar, con el módulo wifi, ya este es parcial, yo ahorita les comprimo, todo este, se los mando, esto no lo puedo cerrar, entonces voy a ver, lo siguiente, y vamos a abrir, este centro, ya lo que les voy a mostrar, les voy a mostrar, ojo por favor, alguien tiene duda o pregunta, que lo hemos callado, se fueron, bueno, Janes, que dice Janes, ojo, está el video de la clase, como siempre, y le mando los links, del canal, donde hay videos, de cada uno, de los temas también, para que tengan las dos opciones, ¿Listo? Alejandro Orca, no sé, que era de mi programa, así le ola y ya, entonces, voy a abrir acá, este programa, y ya estamos terminando, le voy a, esto no lo voy a copiar, lo vamos a analizar, el código, nada más, este programa, tiene un módulo, tiene un confin, que está conectado, en el puerto con, este puerto con, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería ese puerto con? Es el, el, el que va a crear, el módulo wifi, cuando lo conecte, al socket USB, al computador, ¿Listo? Me crea un puerto con, entonces, por ahí me comunico, con el módulo wifi, el único hardware, que tengo, es el módulo wifi, conectado, al cosito, al USB, este sistema, me va a prender, estos dos leds, y me va a cambiar, la velocidad, de este motor, si le mando, Pedro, o M1, y el valor del motor, también me cambia el giro, pero la parte de giro, no la vamos a mirar ahorita, ustedes no van a trabajar, nada de motor, ustedes van a trabajar, con, el cruce por cero, tienen que integrar, a lo que hemos visto, voy a abrir el código, el código, esta primera parte, del motor, quieto, izquierda, derecha, el proceso, que hace, si llega el led 1, lo mismo que hicimos, en el primer parcial, igualito, si estos apagos, si es prendo, esto es del motor, esto no nos interesa, no lo vamos a mandar, este es por el vm, si me llega, motor 1, pero m1 igual, va entre igual y slash, no entre asterisco, hay que tener cuenta de eso, me captura el número, y lo saca por el web, hasta que aquí, está el proceso de rex, tal cual como lo hemos hecho, que es lo único, que va a cambiar acá, si, aló, aló, bien muchachos, bueno continuo, aquí, configuramos el puerto serial, como les digo, 9600, porque si no protege, usted vuelve loco, y no va a trabajar, en la vida real, no lo vayan a hacer, 9600, cuando estén en un proyecto, o algo que estén montando con esto, llévenlo a 115 mil, en simulación, bajen, porque si tienen un mal computador, se les vuelve un mocho, y no les funciona, y el problema del computador, yo aquí para simulación, 9600, estos son los comandos AT, que los invito a que los miren en el módulo, el primer comando es para que el módulo no mere, AT0 es para que cuando yo le escriba el módulo, él no me responda el mismo comando, solo me diga ok, o error, no me responda con lo que le mandé, nuevamente, porque eso me llena el buffer del micro, entonces el primer comando es decirle, no quiero ECO, este módulo Wi-Fi, tiene dos maneras de operar, una, donde él crea una red Wi-Fi, y tú te conectas al módulo Wi-Fi, otra, donde él se conecta a una red, que ya existe, y que tenga acceso a internet, y puede tener acceso a internet, en este caso, ¿cuál no sirve más? el módulo tiene dos formas de operar, la primera es, él crea una red Wi-Fi, se llama Yuka, llame plata, y quien quiera, se conecta a la red Wi-Fi, del módulo, y habla con él, la otra, él busca una red Wi-Fi, que tenga internet, que exista, y se conecta él, a una red Wi-Fi, o sea, que él no es el maestro, él se conecta a una red, que ya existe, ¿cuál creen ustedes, que vamos a aplicar, acá en el primer caso? la primera, yo voy a crear, una red Wi-Fi, para que se conecte, y cualquiera que se conecte, pueda manejar el módulo, ¿sí o no? ¿ustedes creen, que el módulo, va a ser cliente, o va a ser servidor? el módulo, va a ser servidor, pues recuerdan, que yo en Hercula, vi un servidor, el módulo va a ser servidor, no sé, todas estas opciones, son para servidor, conexiones únicas, aquí, sí, pero eso no lo vamos a hacer, en este, en este, la primera parte, el parcial, no en la segunda, sí, en esta parte, el módulo va a crear una red, y tú te conectas a la red del módulo, para la primera parte, que le estoy pidiendo es parcial, el punto A, el punto B, va a ser diferente, te vas a conectar a internet, y la idea es que cualquiera, desde internet, pueda apagar, o prender lo que quiera, esta es la parte que viene después, que se llama, entre las cosas, ahorita, el módulo crea una red, y uno se conecta al módulo, y es local, es lo que esté cerca del módulo, aquí le ponen el nombre, de la red que ustedes quieran, yuca, llame, plátano, como la quieran llamar, ¿está claro? aquí le van a colocar la clave de la red, yo le puse, aquí viene el canal del wifi, ¿cuántos canales tiene la red wifi? ¿no saben? ¿no se acuerdan? ¿no lo dieron? son 14 canales, en Europa utilizan normalmente 13, y por acá en, en Latinoamérica, se utilizan 11 normalmente, los canales es para ver si hay interferencia, mucho en un canal, se pasa a otro para mejorar, yo aquí le tengo que poner canal 5, tengo hasta el canal 11, para colocarle, o sea que si la red wifi, o el router, hay otra red wifi cerca, y le está metiendo mucho ruido al sistema, usted tiene que buscar el canal, que tenga menos ruido, ¿está claro? el 3, que está aquí, esto tiene que buscarlo, usted busca en este comando, para, este comando, para el SP8266, y le explica que hace, esto les queda de tarea, leer el data kit de ese modo, les queda de tarea, para que entiendan bien, yo ahorita le estoy dando, una introducción básica, de los comandos, que necesito para hacer esta parte, el 3, es el tipo de clave, o sea que la clave es tipo 2, WCK, hasta PSK, ¿sabes que cuando uno se conecta, hay WPE, pero es el tipo de clave, esta es la más segura de todas, entonces siempre iría, 3 aquí, ¿listo? aquí le voy a decir, cuál es, el asset point, o la dirección principal, de mi módulo, yo creo, esta red, yo le puse la IP, a mi módulo, aquí me estoy conectando, a un servidor, por el puerto, 200, ¿listo? no se puede conectar, aquí van a poner, ojalá que no, todo el mundo le vaya a poner 200, ¿cuántos números pueden poner ahí? son 16,000, le dije, son 65,535 puertos, 8,000, 10,000, el que quiera, entonces ahora todo el mundo, me va a hacer pasear con 200, aquí le estoy diciendo, que el servidor, nunca se cierre, o sea, siempre está, pendiente a que llegue, y ya, eso es todo, configura el módulo, de esta manera, y ya el módulo, va a estar pendiente, que cuando, cuando interrupción serial, le llegue algo, por el puerto serial, lo va guardando, hasta que le llegue un asterisco, después que lo guarda, activa la bandera, lo mismo que vimos, en las capas anteriores, y cuando esa bandera, se activa en el while 1, llama a procesar X, que procesar X, dice, si prende, apaga el lejo, hace lo que va, ese programa, ustedes están en la capacidad, dentro, ahora, ustedes no van a hacer, el programa igualito, ustedes me lo tienen que hacer, que tienen que cambiar, este programa, que no va el módulo, PLUM, sino el detector, de cruce por, cero, o sea, que yo no voy a controlar, PLUM acá, sino el disparo, de una carga, a cero, voy a correr, este señor, aquí estoy monitoreando, lo que mando, lo que recibo, ok, ok, estoy monitoreando algo, esto es bueno monitorear, ponerle, tanto ATX, como RX, un virtual termina, para mirar, donde se traba, o que no hace el módulo, para ver como corre uno, ya está, ya está funcionando, ahora voy a coger el celular, por esto no, voy a coger primero, la primera aplicación, que teníamos, vamos a probarlo con la primera, 21 se los dejo de tarea, ARZ, TSP controles, vamos a coger el puerto, preferencia, que puerto le pusimos acá, en Procet, 200, lo dejé en 200, creo, este 200, ojo, ya esto es real, esto es lo que puso, el módulo, el puerto es, 200, el puerto que usted ponga, tiene que configurarlo en virtuino, y en esta aplicación, 200, no lo vieron aquí, puerto 200, aceptado, TCP, ahora, ¿cuál es la IP? la que le puse al módulo, 254, 224, ahora, ¿qué debo hacer? ¿quién me dice más, un punto uno ahí? ¿qué debo hacer en el celular? ya las tramas están aquí, ya eso está hecho, ¿qué debo hacer? eso es en virtuino, menos punto cinco, ¿qué debo hacer? pero por eso no puedo, ajá, ¿estás bien? ok, ¿estás bien? al módulo, recuerda que te debo punto uno, Jan Lory, el wifi, de mi celular, no puede ser la red de mi casa, tiene que ser la nueva red, este celular me va a ser una detente, espero que la detente ahorita, pero aquí, debe ser la red, wifi del módulo, me debo conectar al módulo, ya no me sirve con la red wifi de mi casa, que esto era para probar celular con computador, me debo conectar al módulo, me debe salir ahorita, que no hay internet, y lo ignoro, no importa, ¿qué pasó aquí? se cambió, se cambió a la otra, voy a quitar esta, un momentico, que se me perdió esta, ¿cómo estago yo aquí en Android, para decirle que me olvide la red? voy a borrar ahorita la de la casa, porque como esta no tiene internet, me está dando, a veces me da problema en el celular, ¿cómo se llama? esta la voy a borrar, voy a borrar, y voy a borrar la de arriba, pero listo, vuelvo acá, actualizo, y efectivamente, este web madre celular, ya no me reconoce la red del módulo, pero es mi celular que ya me ha pasado, en este caso, yo voy aquí a ajustes adicionales, le doy, le doy una opción que dice agregar red, agregar red, aquí está, me va a tocar darle el nombre, entonces se llama, ESP, 8266, y donde piso, ARZ, vean ahí verifico, exactamente, ARZ, esto no le hubiera pasado a usted, o sea, su celular debe detectarla, y conectarse, ¿qué pasó? mi celular no la detectó, sabía que no tiene internet, y la eliminó, seguro que me dio la opción de, quieres seguir conectado, y de pronto, ok, hice algo, o se pasó el tiempo, y la desconectó, la seguridad, la que le pusimos, WC, ZKP, aquí la seguridad, que le pusimos, y acá le pongo la contraseña, que es no conectar, no conectar, con esto, listo, vamos a ver si la reconoce, señor, y la siguiente, me pasa que, otra vez, SDI, ESP, 8266, 1, 2, y de la receta yo compré que tiene que dar receta con tracete de producto de café y las condiciones no conmigo guardamos por favor pero parece que esta conectado parece que esta conectado que no sale esto verde vamos a averiguar para decir cierto vamos a abrir vamos a abrir proteus no no esta conectado pero claro porque esta el wifi activo no esta activo pero no esta conectada a ninguna red ay señor agregare voy a hacer la ultima prueba siempre me ha funcionado esp 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 26 20 piso 30 30 30 30 e e e e e e e voy a borrar voy a borrar la red guardada y la tengo que tener guardada y seguro que mi celular la voy a borrar voy a quitar los datos del celular y ahora vuelvo a wifi actualizo salió vamos a agregarlo otra vez voy a dar la fila de A es que la voy a borrar SP A R Z 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 me va a mandar m1 pero de web m1 pero de web y listo aceptarlo casi volvemos aca listo prende apaga y ahora cambiamos al perueno entonces ojo ustedes no lo van a hacer con pedro m si van a hacer los dos leds pero esto va a manejar el paro de un triad acá se debe ver una onda seno y usted va a mover el ancho del pulso esa es la primera parte del parcial la parte la primera parte a del pasear la parte b en hacerlo con virtuino ya todo eso está en vídeo que le voy a mandar si tienen dudas yo el otro allá ustedes están en pasear el otro lunes simplemente me conecto quien quiera asesoría a los asesores le hablo de un tema o le hablo de otras cosas y vamos mirando para que termine de hacerlo cuando me lo entregan hasta el último día que haya para entregar yo le acepto los dos puntos parte del otro punto que se corresponde a la próxima clase la que viene más arriba los escucho muchachos no listo acabamos de terminar venga ya voy a parar la grabación hasta aquí paro la grabación